Yo, pecador, confieso humildemente que les tengo pánico a los abogados. Pero más pánico que a los abogados, les tengo realmente a los arquitectos. Los arquitectos jamás se someten al necesario psicoanálisis que demuestre que tienen sentido de realidad. Yo cuando converso con un arquitecto nunca descubro por la forma en que hablan si están construyendo una casa, un departamento o un edificio. A veces sospecho que para los arquitectos cualquier construcción es lo mismo. Uno de esa manera no sabe, entrando a una de esas construcciones indefinidas, anodinas, si es que va a haber la tarde, si es que va a haber la noche o si es que va a haber el día. Los arquitectos me causan temor porque es imposible tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con el escrito cacofónico, caótico y lógico de un abogado o de un indignado comisario nacional de policía. Pero se puede tapar el sol con el plano de un arquitecto. Al sol se le puede meter con el plano en un tonel como el de Diógenes, o sea, borrarle del cielo. Para combatir esta fobia que yo tengo por los arquitectos, o que he tenido con los arquitectos, me he buscado, he buscado aproximarme a la obra de Oscar Niemeyer. Tanto en la lectura de sus libros, a través de sus libros, cuanto visitando en varios lugares del mundo su obra. Para mí, la primera lección de mis breves estudios, es que a Niemeyer no hay que asociarle con esa ciudad injerto, medio ortopédica, que es Brasilia. A Oscar Niemeyer hay que asociarlo fundamentalmente, vitalmente, necesariamente, con Río de Janeiro. La segunda lección que he sacado, es que a Oscar Niemeyer no hay como mirarlo en forma aislada, desconectada, como a un hombre solo, como a un genio individual. A Oscar Niemeyer hay que mirarlo en conjunto, junto a Burle Marx, el gran paisajista. Chef, pintor, que fue el que diseñó los aterramientos de Río de Janeiro, los jardines de Río de Janeiro, las aceras que vemos en la ciudad maravillosa, la forma en que han ido caracterizándose los árboles, las plantas, en Botafogo, en Copacabana, en Ipanema, en Leblón, en toda la ciudad. Hay que mirarlos en conjunto a Niemeyer y Burle Marx, para entender ese menage a Toa, en el que yo sintetizo mi visión sobre el río, el paisaje de fábula natural. El paisaje arquitectónico que provoca, que convierte al ser humano en creador. Y el paisaje cultural que crea la atmósfera psicológica. Esto es Río, gracias a Niemeyer y Burle Marx. En sus escritos Niemeyer, diversos escritos, advierte que hay que crear la cátedra armonía, que debe dictarse, que debe implantarse desde la escuela, para que el niño, luego el adolescente, el joven, vaya adquiriendo las nociones estéticas necesarias, que le impidan caer en el analfabetismo habitacional que sufren tantos adultos. La armonía implica que un departamento, que una casa pequeña, por ejemplo, para circunscribirme a ese espacio, tenga, le conceda, armonía al sol con ventanales, para que pueda, con sus rayos, tomarse la morada. Implica que permita que a determinada hora, el viento, con sus escobas invisibles, barra, casa, departamento, lo que fuere. Implica que la música, cubra la residencia, sobre todo los espacios mínimos, o los espacios huecos, donde no tienen cabida las cosas materiales. La armonía genera ética, orden genera estética. El analfabetismo habitacional, hay que evitarlo, porque caso contrario se produce una mezcla terrible entre espontaneidad, contrato para el ingeniero que casi siempre es un señor operavo y burdo, para el arquitecto que busca complacientemente conceder cualquier cosa al cliente de turno, para el llamado decorador de interiores, con ese aire mariquita que caracteriza, sea hombre o sea mujer, por ese hay, hay de los decorados, sin entender la integridad, el concepto de cuerpo vivo, que propone como armonía, como alfabetización ocupacional, habitacional, Niemeyer. Cuando no se tiene la debida formación, estos criterios fundamentales, y se caen en el analfabetismo habitacional, se contrata una casa de Miami, Mayamera, para una cordillera andina, o se contrata una casa de la fría Austria, para las playas ardientes del Pacífico, porque todo esto es modular, todo esto es clonación, todo esto es copia, no arquitectura, no filosofía, no literatura. Las casas, dice Niemeyer, deben aprender a susurrar, no deben gritar en el paisaje, deben hablarnos en voz baja. Por eso es tan mágico Río de Janeiro, porque la gente ha aprendido, está aprendiendo, sigue nutriéndose en el lenguaje del maestro Niemeyer, en las líneas de Carlos Burle Marx, en la magia de la creación. Y digo de la creación, porque si Dios descansó el séptimo día, yo creo que ese día empezó a trabajar el padre, la madre, los arquitectos mayores de Oscar Niemeyer, gran símbolo de la arquitectura latinoamericana.